De por sí recale, a gran escala de sargazo ya es un serio problema a nivel ambiental que se viene presentando hace ya más de tres años en la costa playense y encima la disposición que de él están haciendo autoridades y hoteleros daña aún más el medio ambiente. Así lo dio a conocer el presidente del Círculo Espeleológico del Mayap, AC Roberto Rojo. Cuando no se hace el correcto tratamiento de este sargazo, que es lo que ha estado sucediendo mucho aquí en Quintana Roo, es que se lleva y se pone en montañas, en la selva o en esas caberas. ¿Qué pasa con esto? Cuando el sargazo comienza a descomponerse, produce lixiviados, que son líquidos que van a permear en el manto freático. Luego de los estudios que se han realizado, ya se sabe que el sargazo contiene pequeñas cantidades de arsénico, que al multiplicarse por millones de toneladas, señaló, dejarán una importante huella ambiental en las aguas de Quintana Roo. Y algo que se sabe del sargazo ahora es que tiene cantidades de arsénico, que cuando es poco no es peligroso, pero cuando es una cantidad muy grande, pues imagínense este arsénico entrando al acuífero, que es lo que nos vamos a tomar, que tiene ecosistemas complejos, frágiles y únicos en las cuevas, que son los animales de las cuevas de Quintana Roo, y que también es el agua que van a tomar los animales de la selva, nuestra selva, y que finalmente va a llegar al mar. Entonces, esa mala disposición que se ha realizado hasta el momento de dejar el sargazo en grandes montañas, que además se lleva un montón de arena de la playa por la forma en la que se recoge, pues tiene estos lixiviados que finalmente es muy probable que contaminan el acuífero. Digo, es muy probable, es casi seguro, pero todavía falta mucha investigación para decirlo a ciencia cierta, pero lo más probable es que sí haya contaminación. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García. ¡Gracias!